¡Suscríbete al canal! ¿Irana? ¿A dónde vas? Me largo de este maldito lugar ¿De qué hablas? Ya no tengo nada que hacer aquí ¿Pero tu mamá ya lo sabe? Mi madre y Valentina me importan muy poco Este lugar me asfixia ¿Quiere decir que te regresas a México? Ay, por lo visto A ti no se te quita lo metiche Gata igualada Pero no te voy a dejar con la duda Me voy a vivir a la hacienda Montesinos Con la señora Leonor ¡No! ¡Ivana! ¡Ay, déjame en paz! ¿Qué más, Ibanita? ¡Vana! ¡Venita! ¡Venita! Oye, mi hija ya bajó a cenar Señor Isabel Sí Ella no está ¿Cómo que no está? Acaba de salir Y con una maleta ¿Con una maleta? Sí Yo le pregunté a dónde iba Y dijo que se iba a vivir en la hacienda Montesinos Con doña Leonor ¡Señora! ¡Señora! ¡A dónde va! ¡Fue por mi hija! ¡Fue por mi hija! ¡Que la traiga y de regreso! ¡No señora! ¡Por Dios! Tengo que hacerlo ¡Suéltame, reglita! ¡Suéltame! ¡No le va a hacer caso! Lo único que va a provocar usted Es un escándalo En casa de José Miguel ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No! ¡No me importa! ¡No voy a permitir que Leonor me quite a mi hija! ¡No vaya! Porque ella quiere quitarmela Ponerla en mi contra para vengarse La quiere alejar de mí para siempre ¡Venita! ¡Ya! 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 ¿Qué? Déjame ¿Qué sucede? Por favor, Valentina Por favor Llévala a la vecina a Montesinos Tengo que traer a mi hija Por favor ¿De qué me estás hablando, tía? Tu prima hizo su maleta Y se fue a vivir con la señora Leonor Por favor A ver, tía ¿Ivana y tú volvieron a discutir? Sí Sí Vamos por ella, Valentina Tenemos que convencerla Para que la iglesia Para que le regrese a los tres cabines Por favor Me gustaría muchísimo hacerlo Pero tú mejor que nadie Conoces a mi prima Yo no creo que nadie Pueda convencerla Es que estoy segura De que no se fue por decisión propia Sino que Leonor le empeñó Y no para que nos abandonara Si me permiten opinar Pienso que es una buena oportunidad Para que Iván empiece a independizarse Y también para que valore Lo que está dejando atrás Entonces ¿Qué voy a hacer? A ver Dale tiempo, tía ¿Qué? 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 Mira, a ver Te voy a acompañar a tu recabra Tranquila Tranquila No pasa nada La señorita Iván Es una mala hija Pero pues si le gusta estar con esa señora Que con su pan se lo coma No Yo no creo que una mujer tan puntillosa Como la mamá del joven José Miguel Vaya a tolerar Esa muchachita melindrosa Y holgazana Ay, no había pensado en eso Pero tienes razón, Benita Mañana Iván va a estar de regreso Ay, pues quién sabe Porque la señorita Iván Con tal de estar cerca del joven José Miguel Es capaz de hasta ponerse a trapé en el piso Cierra la puerta, por favor ¡Sandra! 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 Ay, no insistas, Felipe Que no me voy a subir a ese coche Hasta que no me digas a dónde me quieres llevar ¿Por qué no te conformas con saber Que esta noche se va a aclarar todo entre nosotros? Para mí no hay nada que aclarar Todo está dicho ¡Pues para mí no! ¡Moisés! 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 Ya comprobaste que Sandra salió con alguna de sus amigas, ¿verdad? ¡No ninguna amiga! Una vecina la vio discutiendo con el mediquito ese Y él se la llevó a la fuerza ¿Te vas a quedar ahí? ¿Aplastadote? Enriqueta Estás exagerando como siempre Felipe Santibáñez es un hombre decente Que no le va a hacer ningún daño a nuestra hija Seguramente se la lleva a tomar un café Para arreglar sus diferencias ¡Moisés Macotela! ¡Tienes la sangre de Atole! Atole Atole, gracias Atole Señora Leonor Me salí de los cascabeles Vivir al lado de mi madre se ha convertido en un verdadero infierno No tengo a dónde ir Esta es tu casa, hijita Sé que tú siempre has vivido con lujos Espero que encuentres muchas incomodidades No se preocupe, señora Estoy muy agradecida con usted por haberme ofrecido su casa Ivana ¿De verdad no te preocupa Haber dejado a tu mamá? En absoluto Será muy favorable que vivas aquí Cerca de José Miguel Sobre todo ahora que hay problemas entre él y Valentina Ay, a ver qué dice su hijo cuando me había instalado en su casa No, no, no te preocupes Lo entenderá perfectamente Ojalá Bueno, pero como esta recámara todavía no está habitable Te propongo que por hoy ocupes la de José Miguel ¿La de José Miguel? Sí Y ya mañana le voy a decir a Teresa que saque todas estas cosas Le dé una buena limpieza Para que estés a gusto Gracias Bueno, ahora voy a poner toallas limpias en el baño de José Miguel En un momento estoy contigo Sí, señora Esto es un asco ¿Cuándo sale el siguiente vuelo a San Luis? Hasta mañana a las 7.15 a.m Ah, caray Es que tengo que llegar esta noche a mi destino No sé Nada más se trata de un boleto Lo siento, pero el vuelo está completo ¿Y no hay la posibilidad de hacer algo? Tendría que esperar hasta que aborden los pasajeros Para ver si hay alguna cancelación Pero no le aseguro nada Ni hablar Si no es seguro, no vale la pena que espere Gracias Viaja en autobús ¿Qué otra? ¿Sí? José Miguel es mi hijito Y se llama igual que su padre Ya no tengo que pensar en eso El engaño de José Miguel no va a destruirme Yo tengo que salir adelante Así como logré enterrar el recuerdo de Alonso Debo sacarme del corazón a José Miguel Voy Señorita Javi Le cayeron visitas A esta hora ¿Quién? Pues el doctorcito Santibáñez ¿Felipe? Sí, pero Sí, pero Pero no Espérese, señorita Espérese Solo a ti se te ocurre venir a molestar a la gente a estas horas Seguramente ya todo el mundo está dormido Yo no vine a ver a todo el mundo Vine a ver a Gabriela Para que te explique ciertas cosas Lo puede hacer cualquier otro día Hola, Felipe Hola Buenas noches Perdón que te venga a molestar a estas horas Pero necesito tu ayuda ¿Qué tipo de ayuda, Felipe? Es que Sandra no me cree que entre tú y yo no hay nada Y quiero que le digas personalmente pues cómo están las cosas Me refiero a que Que le digas que nosotros nunca hemos sido novios ni nada que se le parezca ¿Eso es cierto? Sandra Ay, Felipe y yo nunca hemos sido novios ni nada que se le parezca ¿De veras? Sí Por supuesto Gaby Gaby Ay, perdón Perdón, espero que no te moleste, que te haya abrazado No, para nada ¿Lo ves? ¿Ahora me crees? Gaby Gracias Y perdona la impertinencia Para eso somos amigos Adiós, Gaby Y por favor, anótame en tu lista de amigas Gracias Bye Ahora resulta que soy amiga de mi nueva competidora Moisés 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 Moisés, despierta Despierta, Moisés ¿Qué pasa? Déjame dormir Son más de las once Ya sé la hora que es Ya Tu hija no ha regresado Y no me vayas a salir Con que la niña ya tiene edad suficiente para manejarse sola, ¿eh? Yo creo que el mediquito ese la convenció para que huyera con él Ya, 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 ya Por favor, ya Me estás poniendo muy nervioso ¿Me voy a viajar ahora? Ándale Sal a buscarla Da parte al síndico A quien sea Más algo Nadie tiene razón Nada más me visto Pásame mis pantalones Ándale Apúrate Qué bárbaro Gracias ¿Arcelia? ¿Arcelia? Espérenme aquí un momento ¡Arcelia! ¡Arcelia! Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre Donde irá Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre dónde anidar Pero buscando siempre dónde anidar ¡Soy la dueña! ¡Soy tu dueña y ya tengo! ¿Dónde anidar? ¿Dónde anidar? ¿Dónde anidar?